Con el segundo festival del loro orejiamarillo realizado en el municipio de Cubarral, se busca promover la participación ciudadana en la conservación de los recursos naturales de nuestro departamento, principalmente en esta especie que está en peligro de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es importante para Cormacarena haber promovido este segundo festival del loro orejiamarillo, donde una activa participación de la sociedad civil, la gente se unió, los comerciantes, las ONG, la Fundación de Guatiquía, la Reserva Las Palmeras, la Corporación, la Alcaldía Municipal, un evento en el cual estamos resaltando la biodiversidad del municipio de Cubarral, donde la gente ya se está apropiando de este loro orejiamarillo como una especie emblemática para el municipio de Cubarral. Cormacarena ha venido realizando una labor de investigación y vinculación de la comunidad de esta zona del departamento en la conservación de esta especie desde el año 2009. Hemos querido vincular a la comunidad porque ellos son el eje central de un proyecto de conservación, queremos que ellos conozcan la especie, que se acerquen a todo el proyecto, que participen, y pues además que se cree una cultura de conservación y preservación de los recursos naturales del municipio, especialmente pues del loro orejiamarillo que es nuestra especie insignia y que está en vía de extinción y por el que venimos trabajando desde el 2009. Estamos avanzando en este momento en vincular a la comunidad en educación ambiental, que es un aspecto que habíamos dejado como a un lado los primeros años de investigación, pero pues ahora con la creación del grupo ecológico Ecoaves y pues con el festival del loro orejiamarillo hemos logrado que la comunidad se acerque al proyecto, que lo conozca y que además se comprometa a conservar la especie. En el segundo festival del loro orejiamarillo se desarrollaron además presentaciones artísticas, musicales, recreativas y los concursos de elaboración del loro orejiamarillo en material reciclable y el primer concurso de pintura infantil.